Nada, aquí en Ciudad de México, rumbo a Televisa Anuncio oficial de la King Leach Donde somos presidentes del equipo de República Dominicana Junto a los futbolitos Muchas emociones O sea que mi hijo Bayron Es bien aficionado Y una persona que sueña con el futbol Y él me escribe ahora cada dos minutos Hablándome de esto, bien emocionado también A los foques ahora entrando Al área deportiva A lo grande Con fútbol Yo me he estado apoyando el baloncesto de allá Del distrito Abadina con Cerveza República Ahora entramos a la King Leach Las Américas Y nada, a competir A formar un equipo competitivo Para dejar la República Dominicana en alta en esta liga Hay muchos grandes equipos Muchos grandes países Será todo un reto Algo nuevo Y nos vamos a rodear de lo mejor Nos vamos a asesorar de lo mejor Así que estamos en México De jefe La primera vez que voy a conocer a Gerard Piqué en persona Tenemos meses Trabajando algunas cosas Las King Leach Las Américas República Dominicana Vamos a darlo todo Ya me llamo a Byron Señores, el sueño de Byron Se está comprando Su papá se metió en una vaina aquí que sabía bien Quiere ser los muchachos por la oportunidad Los futbolitos No, no, tío, tío El uno ¿Cómo que yo soy copresidente? ¿No soy presidio? Bueno, no, somos presidentes los dos O sea, somos presidentes los dos Me estás bajando como de rando Espérate, Byron Mira Fútbolito Esos son Un placer, Byron Esos son los presidentes del club allá De GND Hoy aquí La presentación es de la King Leach ¿Cómo estás? Byron ¿Todo bien? ¿Qué tal todo? Bien, aquí estamos Ese viejo vive en Suiza, 14 años Sí, qué bueno 14 años y juega a fútbol Bueno, encantado A ver si un día nos conocemos, ¿vale? Personalmente Tiene una captura de pantalla Porque la guarde él Mira cómo está, mira Y él es del Barça ¿Oíste? Ah, sí Sí Aquí no se va por nadie, mira Sí, en Bretaña no se va por nadie Ahí mandate la captura, toma Byron quedó Feliz Todo el que no conoce sabe lo enfermo Que es Byron con el fútbol Y qué bueno que él sea parte de este Este nuevo emprendimiento De su sueño De ser un futbolista A lo mejor juega algún día aquí En la King's Ligus Señores, llegamos aquí a la presentación Los futbolistas, los foques King's Ligus Hola Hola, Barca Gamer Alana ¿Cómo se llama su equipo? Raniza Ya saben, los hijos del Galáctico del Caribe Tampoco sí Una cosa, ¿cómo se llama King's Ligus? No, 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 no Ella dice King's Ligus King's Ligus No, no King's Ligus L-S-H King's Ligus King's Ligus King's Ligus Dime Piqué ¿Todo bien? Bien, aquí ¿Qué tal todo? Bien Cuéntame Piqué Qué bonito ¿Qué pasa señor? Vive Gerald ¿Qué pasa? Documentando este momento histórico Con la cara de Isaac Galés Dominicana Con la zona de nuestro público Cuéntame Bueno, pues aquí estamos Muy buenas caras y sonrisas y tal Dentro de dos meses va a haber un beef terrible Y vas a odiar a todos Pero bien ¿Qué tiempo tardaste ideando todo esto y armando todo esto? Porque la logística es enorme señores Sí, lo vas a ver ¿Has enfocado a todo lo que hay por ahí o no? El plató y todo esto ¿Lo has enseñado? No, no he entrado al plató todavía No he entrado al plató Pues la verdad que somos mucha gente Y la logística es importante Para que funcione todo bien ¿Qué tiempo trabajando? Más o menos Bueno, pues llevamos un año ya Ya empezamos esto Un año y pico En junio o julio del año pasado Y la de Américas empezó a trabajarse hace seis meses ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No, no puedo decir Es que no podemos decir mucho Si no vamos a liquear aquí Los mundiales Los mundiales en junio ¿Quiere llegar a ser La FIFA mundial digital? En junio lo vamos a hacer Algún día lo vamos a llevar a Dominicana, ¿no? Obligado ¿Por qué tengo que visitar la República Dominicana? Si hay tanta... ¿Qué hay? Mere, mere Mere, mere Vamos a ver No, ya comenzamos ya Ya comenzamos ya ¿Y no te han hablado de la República Dominicana ayer? Sí, hombre, sí Claro que sí ¿Y tú tienes amigos dominicanos? Pues... ¿Valde es Dominicana? Hostia, no lo sabía Mira, sí Valde Mira, cállate en la conciencia tuya Le tengo que salvar, le tengo que salvar Es muy fan del Barça, sabe todo Ah, muy fan del Barça Mira, tiene que ir a la República Dominicana obligatoria Un día vamos a ir Vamos a montar ahí los mundiales Vamos a ir ahí Pero de vacaciones, no qué sé Dama tú piensas en fútbol, 100% No, de vacaciones también podemos ir El problema es que ahora estamos trabajando mucho No tenemos vacaciones No, pero yo de vacaciones voy ¿Tú eres dominicana? Yo no trabajo Yo voy, vamos Hay que ir por el dembow Vamos Ah, ese sabe dembow ¿Qué tú escuchas de dembow? Con el alfa ahí Alfa O Mozart la para Mozart la para Mozart Sí, tienen ahí un lío, ¿no? Sí, sí, sí Tienen un pleito, sí Tienen un pleito Piqué no sabe lo que... Piqué no sabe lo que es el dembow todavía El dembow, claro que sí, joder, el dembow Dime uno Ay, que hay varios Dime uno, dice No, pero antes hemos hablado con uno de ellos, ¿no? ¿O quién era el que...? Con el alfa ahorita hablamos Claro, con el alfa Sí, con el alfa Grande el alfa Mírame, señores, las expectativas del día de hoy Ustedes saben que ustedes van a ser hijos de... ¿Por qué estás nervioso? ¿Eh? ¿Yo? No, estoy disfrutando de este Mi hijo vive... La dominicana es importante la Kings League Porque nos ha dicho futbolitos que es el proyecto más grande que ha habido en el mundo del deporte Sí, mira, el deporte más practicado en República Dominicana es el baloncesto Y el deporte bandera es el béisbol Pero el fútbol está teniendo una gran acogida en República Dominicana Y esto es un push muy grande Que agradecemos la oportunidad, real Mucha gente va a tener mucho interés sobre... Sobre este... ¿Tú crees que la gente de República Dominicana se va a volcar con el equipo? Totalmente ¿Sí? El uniforme más bonito es el de nosotros ¿Sí? ¿Sí? Claro ¿Qué? El más bonito es el de nosotros Le vais a meter beef Porque me dijiste en las primeras llamadas que tuvimos que vais a... Vamos a sentarme Vais a calentar el tema ¿Qué tal diablos, señor? ¿Eh? Va a estar picante ¿Eh? Sí Va a estar picante Déjame sentarme ya ¿Quién foca la brudad del revés? ¿Qué te fue? ¿Va un tope salarial para los jugadores? De momento el tope está en la liga existente En la que viene tendremos que poner un tope también Sí, para proteger a los clubes Pero si no, los jugadores quieren mucha plata, ¿sabes? Sí, porque estaba hablando con Cristiano Ronaldo ahorita Y fácilmente tienen problemas los muchachos Aquí, ¿eh? Ibai lo paga ¿Tenéis ya jugador 11 y 12? Nah, ahora nos sentamos a ver A mí el escudo que más me he visto es el de ustedes, ¿eh? Sí, mírame Ahí, ahí, tenemos allá un presagio Sí Es real Sí Mírame Llévate Lo peor, lo peor es que antes había dicho lo contrario No sé qué ha dicho No sé lo que ha dicho Hay dos que me gustan Oye No, pero sí que es verdad que en la liga hay en verde Vean, con el dientero anda con esos anillos puestos El dientero ¿Usted se baña con el líder? No, pero porque te deja el leo verde El avión, todo No te bañas con él porque como no lo tienes No te bañas con él No te bañas con él No, no, no Es un factor La copa de los bebés No, no, no Lo que más se quejan de los árbitros Con diferencia Qué mentiroso, tío Pero el que no llora no mama Eso es ley de vida ¿Cómo, cómo? El que no llora no mama, hay que llorar en nuestra vida para que no... ¿Has escuchado? ¿Qué? No hay comentarios de que si te quejas te ayuda a la liga ¡Ah! Eso hay comentarios Pues lo dijo Si te quejas... Hay que quejar Es que la proba Es que si te quejas ganas más Pero públicamente Sí Hay que decirle Sí Ahí baile funciona también bastante ¡Opa! Ha ganado mucho Ha ganado mucho Ha ganado mucho Pero te tienes que que quejar con un poco de conocimiento, ¿sabes? Si no te pasa lo de Grefg Es que te quejas y... Es el equipo que más odias actualmente Hoy Grefg acaba de decir Que si se tuviera que cargar a un presidente de la Kings League sería yo Así que... ¿Qué mami? ¿Por qué mami con esto? ¿Qué mami con esto? Y para las internacionales ¿Creéis que nos vais a ganar la primera internacional? O sea, si no gana un equipo de América Olvídate O sea, tiene que ganar un equipo de América ¿Fútbol o soccer? Soccer O sea... O sea... Es un comentario Es una pregunta Es una pregunta O sea... Eso... Eso no está bajo contrato No se puede hacer ese tipo de contrato O sea... Es soccer Es fútbol, bro Es fútbol Fútbol 7, por favor Fútbol 7, eh Y aunque jugamos en campo de fútbol 11 Los... Los jugadores son de la misma estatura, eh Porque Grefg se pensaba que eran más pequeños ¡Ah! Grefg se pensaba que si era fútbol 7 Tenías que ir con un hospital Ahora... Esos anillos suben en él un rato Y... Sí... Y... Ahí te lo enseñan el anillo ¿Te ha gustado? ¿Te lo quieres probar? ¿Seguro? Lo empeño Cogen la maldición Lo empeño Lo empeño Pero igual... ¿Qué ha pasado con Wes Cole, man? Wes Cole lo único que pidió a la liga es que él quiere fumar... ¡Ah! Es lo único que pidió Y ya Y dijimos que en stream de Kings League no, pero después haga lo que quieran Ya Es lo único que pidió ¿Por él lo hicieron, quizá? Yo creo que sí, no sé No creo que sí No sé No creo que sí Miren, ya no tiramos la fotografía Los soldadores del Caribe Los soldadores del Caribe Los soldadores del Caribe No, son los galácticos del Caribe Los soldadores del Caribe Los soldadores del Caribe Saludos a la República Dominicana Firmando balón aquí Esa me ve llena Esa me ve llena Esa me ve llena Saludos a la República Dominicana Pero voy a PRD a eso Ese se le ve que goza mucho Un poquito Me siento estoy yo, señores, cuando presento un iPhone Desde República Dominicana Los fútbolitos y a los bokehs Lo que pasó Lo que pasó Lo que pasó Gracias por ver el video. A los foques, King League, Las Américas. Ya ustedes saben, señores. Agárense.